El caso de Jaime Iván Caviedes no asistió a las prácticas del día de hoy sin ninguna justificación alguna y por lo tanto decidimos que este es un tema que no se puede pasar por alto porque hay un respeto a la institución, a sus compañeros. Nuestra intención es hacer respetar a toda la institución y sobre todo al plantel.